Hola, mi nombre es Luis Javier Montoya, yo soy docente de la Facultad de Ingería de la Universidad de Medellín. A mí me apasiona sobre todo el estudio de los recursos hídricos. Hoy les quiero presentar el libro Vías de Bajo Volumen de Tránsito. Este es un libro que trata sobre este tipo de vías, que son básicamente las vías que nosotros conocemos como vías no pavimentadas. Es un libro técnico que aborda diferentes aspectos, lo realizamos organizado por diferentes capítulos, donde se tratan los diferentes tópicos relacionados con este tipo de vías. Este libro es un libro de ingeniería, aporta elementos para el diseño de estas vías. Sobre todo estamos trabajando la forma de utilizar nuevos materiales para la estabilización de estas vías. Este libro fue editado como un libro de investigación para una red impulsada por Colciencias que se llamó la Red Innovial. Este libro buscaba dar respuesta a una necesidad de Colombia y es que muchas de las bebidas lejanas están conectadas por unas vías que tienen unas condiciones muy malas. Entonces lo que estábamos buscando era dar nuevos materiales para que esas vías se mantengan en mejores condiciones. Yo quiero invitarlos a que lean este libro, a que disfruten de esta obra, con muchos elementos que pueden aportar para el diseño y para la innovación en este tipo de vías. Gracias. 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 Gracias.